Me acuesto boca arriba, ubico mi cuerpo en una posición cómoda, alineando la cabeza con el cuerpo y las piernas. Aflojo los brazos a los costados, palmas hacia arriba de ser posible. Cierro los ojos, respiro en forma natural, sin esfuerzos, siempre por nariz. Inspiro lentamente, llevando el aire a la parte baja de los pulmones y exhalo tan lentamente como al inspirar. Inspiro lentamente, siento como desciende el diafragma, y exhalo lentamente. Inspiro lentamente como oliendo el perfume de una flor y exhalo lentamente. Continuo practicando respiraciones abdominales, siempre conscientes, lentas, silenciosas, naturales. Llevo la atención a mis pies. Con cada exhalación los siento más flojos. Tomo conciencia de mis piernas. Con cada exhalación las siento más flojas. Llevo la atención a los glúteos y al abdomen. Llevo la atención a los glúteos y al abdomen. Y con cada exhalación los siento más flojos. Me concentro en la espalda. Con cada exhalación la siento más floja. Tomo conciencia de manos, brazos, hombros. Tomo conciencia de manos, brazos, hombros. Con cada exhalación los siento más flojos. Llevo la atención al cuello y la cara. Con cada exhalación los siento más flojos. Aflojo las mandíbulas, la lengua, las mejillas, los párpados, la frente, el cuero cabelludo. Sonrío. Continúo practicando respiraciones abdominales con una suave sonrisa en los labios. Imagino una agradable tarde de sol otoñal. Camino serenamente por un sendero bordeado de árboles. Las primeras hojas amarillentas han comenzado a caer. Me gusta pisarlas y sentir como crujen. Disfruto el aroma otoñal. Entre las hojas descubro algo que brilla. Lo levanto y veo que es una antigua llave de oro con una cadena. Siento que esta llave puede abrirme el camino a un mundo mejor. De la nada aparecen muchas puertas, alineadas una al lado de la otra como en un muestrario. Puertas de madera y de metal. Puertas altas y bajas. Puertas anchas y angostas. Puertas rústicas y sofisticadas. Mi intuición me dice que debo elegir la más sencilla. Pruebo la llave en la puerta elegida. Se abre y mágicamente aparece un hermoso jardín circular donde la primavera es eterna. Las flores están distribuidas en siete círculos concéntricos con los colores del arco iris. Flores y frutas rojas son las más cercanas. Como si tuvieran la capacidad de trasladarse, se separan frente a mí, invitándome a dirigirme hacia el centro del círculo. Con cada paso que avanzo, se reacomodan en su lugar. Huelo la fragancia a rosas rojas. Siento en mis manos la textura de las frutillas. Siento en mi boca el sabor de una roja manzana. El color rojo es absorbido por todos mis sentidos, impregnando cada célula en mi cuerpo. Paso al segundo círculo, donde abundan las flores y frutas naranjas. Camino entre caléndulas y yerberas, absorbiendo el color naranja en mi piel. Siento en mis manos la textura de una mandarina. Huelo una rica fragancia de naranjas. Siento en mi boca su sabor. Absorbo el naranja con todos mis sentidos. Paso al tercer círculo, donde abundan las flores y frutas amarillas. Siento en mi piel la fuerza curativa del sol. Acaricio un limón. Huelo una rica fragancia cítrica. Absorbo el amarillo con todos mis sentidos. El cuarto círculo es una alfombra verde. Pastos verdes y tiernos. Elechos y arbustos con distintos tonos de verdes. En el aire se huele el aroma a pasto recién cortado. Comparo con mis manos las texturas de las hojas. Si lo deseo, saboreo una hoja de menta. Absorbo el verde con todos mis sentidos. El quinto círculo es azul celeste como el cielo. Abundan las pequeñas no me olvides y las azules campanillas. Acaricio sus pétalos. Sobre una rama, una golondrina azul emite sus gorjeos. Nado en el color azul. Absorbo el azul con todos mis sentidos. Acercándome al centro, llego al círculo índigo, donde abundan las flores azulvioláceas como los pensamientos. Siento en mis manos la textura de sus pétalos. Mi boca disfruta el sabor de una mora. Absorbo el índigo con todos mis sentidos. Llego al centro, cubierto de modestas violetas. El aire huele a violetas. Las acaricio admirando su humildad. El violeta se impregna en mi piel. Absorbo el violeta con todos mis sentidos. En el centro mismo del jardín hay un espejo. Llego a su lado y me observo. Observo en el espejo cada detalle de mi cuerpo. Observo especialmente mi rostro. Siento cada célula de mi cuerpo embriagada con la energía de esos siete colores que bailan a mi alrededor y me envuelven en un capullo energizante. Una lluvia de luz dorada comienza a caer sobre mi cuerpo y sobre el espejo. La intensidad de la luz me encandila unos instantes y crea un borde dorado alrededor del espejo. Percibo grandes cambios. Percibo grandes cambios. Percibo grandes cambios. Cada célula se baña con esa luz. Una luz. La luz. Estoy convirtiéndome en un ser luminoso. luminoso. Mi cuerpo ha logrado el peso adecuado a mi edad y a mi estructura. Mi piel está tersa y firme. Libre de tensiones y toxinas, mis músculos están firmes. Mi postura es correcta. Mi columna está erguida. Siento paz, alegría, amor y esos sentimientos se reflejan en mi rostro relajado. Los cambios interiores pueden ser increíblemente sencillos, porque lo único que necesito cambiar son mis pensamientos. Dejar de criticar y de criticarme. Perdonar a los demás y perdonarme. Disolver las culpas y los temores. Alejar las emociones y las creencias negativas. Aprendo a amarme, sonreír y ser feliz. Aprendo a equilibrar mis emociones. Siento como cada célula de mi cuerpo se llena de bienestar, de serenidad, de armonía, de vitalidad, de entusiasmo. Mis pensamientos son positivos. Mis sentimientos son positivos son positivos. Mis acciones son positivas. En una de mis manos tengo la llave de oro. Me la cuelgo en el pecho y sonrío agradecido mirándome en el espejo. Presiono con firmeza la llave sobre mi corazón y el jardín se desvanece. Estoy caminando nuevamente por el sendero arbolado, irradiando amor, irradiando vitalidad, irradiando serenidad. Siento que ahora brillo con una luz especial. Con energía y entusiasmo descubro que en mi corazón está la llave que me abre las puertas a un mundo mejor. Disfruto de estas sensaciones por algunos momentos. Inspiro profundamente y vuelvo a tomar conciencia de mi cuerpo. Exhalo. Nuevamente inspiro y me estiro, me desperezo, bostezo, disfruto del estiramiento. Sonrío. Me siento feliz. Siento la fuerza de la sonrisa. Y me abrazo y me doy todos los mimos y caricias que merezco. Y lentamente regreso a la actividad. Bien. Un esero. Bien. غ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.